bienvenido a un nuevo tutorial hoy os presento un nuevo modificador capaz de destrozar grupos de enemigos y que podréis combinar con otros mods diferentes para vuestros builds y de esa forma tener potentes combos os presentaré ahora el modificador y el arma que la lleva hablaremos de los pros y de los contras también y luego pues veremos algunos ejemplos de combinaciones que tengo preparados lo que sí me gustaría es que me dejéis en los comentarios con cuál lo combinaría y vosotros mismos y si te gusta este contenido te invito a que te suscribas al canal recuerda además que en la descripción del vídeo tenemos un grupo de discord para que te una a la comunidad dicho hecho vamos a comenzar hablando un poquito de este modificador presento este rifle automático una bestialidad para los amantes de los francotiradores pero como ya bien sabéis muy pocos jugadores utilizan franco en las expediciones sin embargo este al ser automático viene pero que muy bien tenemos una precisión bestial con un multiplicador de críticos del 300% y un daño bastante moderado pero 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 lo que realmente a mí me importa de este arma el marinerito es el modificador que lleva como principal y estamos hablando de este modificador llamado campo de minas legendario los disparos críticos generan explosivos alrededor del objetivo y cada uno inflige x de daño en un radio de 5 metros con un tiempo de recarga de 3 segundos un cooldown bastante bajito que tiene de pro y que tiene de contra he hecho pruebas con este modificador combinando con otros diferentes la verdad que ha ido muy pero que muy bien pero tenemos que ver pues el balance que tiene en esta ocasión como estoy comprobando diréis que poco daño hace en comparación con otros modificadores ten en cuenta que hace poco daño pero se reparte en 4 minas cuando hay grupos de enemigos cercanos unos de otros estas minas afectan bastante ya que tiene un radio de alcance de 5 metros a diferencia por ejemplo como el cometa que tienen menos alcance si tenemos un grupo de enemigos pues de poquita salud podemos incluso arrasarlo una pequeña contra que tiene es que son disparos críticos pero en un buen rifle como por ejemplo los dos que os voy a enseñar ahora pues la verdad que va bastante bien os aconsejo que esto lo utilicéis sobre todo en un rifle que podáis hacer bastante crítico ese sería el arma y el modificador y ahora vamos a ver diferentes combinaciones que tengo preparado para que lo veáis se puede combinar con muchos modificadores y eso es lo que yo querría que vosotros pues me digáis con cuál lo pondríais pero yo voy a dar dos consejos diferentes el primero de ellos es con la semilla infernal este arma concretamente lo tenéis muchos de vosotros viene muy pero que muy bien para combinarlo con este modificador campo de mina legendario ya que tiene mucha estabilidad mucha precisión como estáis comprobando un daño de ataque crítico bastante considerable y su modificador principal ira de molok lo considero uno de los mejores para este tipo de armas donde los ataques críticos crean una explosión que causa x de daño e inflige quemadura a los enemigos dentro de un radio de 5 metros y os fijáis los dos se activan cuando hacemos disparos críticos a diferencia de otros modificadores que tenemos que matar al enemigo cuando hacemos ataque crítico los dos se activan y llega al mismo alcance 5 metros e igualmente los dos se activan a los tres segundos lo que provoca que los dos vayan a la par os puedo asegurar que esta combinación viene estupendamente para utilizar semilla infernal y este sería mi primer consejo que os daría el segundo combo que he creado ha sido con este arma la implosionadora un poquito menos de precisión y estabilidad pero va bastante bien y tiene un modificador bastante curioso que quiero hacer otro vídeo aparte llamado perturbación mortal los disparos críticos activan un efecto de anomalía inestable en el enemigo que provoca que explote e inflija x de daño bastante por lo que estáis viendo a otros enemigos dentro de un radio de 5 metros con otro tiempo de recarga de 3 segundos los dos activan justamente cuando hacemos un disparo crítico y ambos combos afectan un radio de enemigo para atacar a grupo y con ello pues conseguimos arrasar rápidamente este es el modificador que quería traeros para que veáis con qué se puede combinar y que viene muy bien para aquellos build que están enfocados al daño crítico por lo que os recomiendo que lo probéis porque yo lo he estado utilizando con diferentes build y me ha venido bestial dicho lo dicho hasta aquí este pequeño vídeo tutorial para que veáis otro modificador nuevo espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo chao y